Malas be like En este video regalaré más de 50 códigos de B-Cubes Y te los estoy dando a ti, que estás pendiente del canal Ya que los códigos que voy a mostrar a continuación Van a poder canjearse solo un código por cuenta Aquí te va uno, y otro, y otro Por ejemplo, si eres andrecitovg123 y copias el siguiente código Ya no podrás canjear otro Para que así muchos tengan oportunidad de canjear un código Por cierto, dice andrecitovg123 que les dé este código también Hace unas semanas, GarenaBlockmanGo me dio este cubo dorado Que contenía increíbles sorpresas que estaré sorteando en mi canal de Twitch Entre ellas, tenemos un código con valor de 600 B-Cubes Y estos cascos jugar HX330 Así que síganme en mi canal de Twitch, donde hago directo todos los días Sorteos en directo, juego con seguidores Además de increíbles sorpresas con los puntos del canal Ahí se me escapó otro código Mientras sigo regalándoles códigos Quiero platicarles acerca de mi experiencia con algunos juegos de GarenaBlockmanGo Y aquí tienen otro código Lo primero que jugué fue Rodent Evil El cual es muy entretenido Ya que tienes que ir buscando objetos Y así lograr escapar de la mansión En la que una diabólica rata hambrienta te persigue Este juego nunca me lo llegué a pasar Porque al principio me daba algo de miedo Y eso me impedía llegar a la meta Otro juego que a mis seguidores de Twitch les encanta Es jugar el Bed Wars Personalmente me gusta Pero no me llama tanto la atención Porque al tener runas de pago Puedes tener una ventaja sobre otro jugador Además de que hay accesorios muy rotos dentro del juego Quizás solo no me gusta Porque soy muy malo en él Pero si hablamos de Skywars Ese me gusta más Ya que se siente la esencia de un PvP más limpio Y de machos alfa Hablando de juegos Quiero regalarles el siguiente código Y contarles también que estoy desarrollando un minijuego para BlockmanGo Los avances de su creación La voy publicando más por TikTok Pero puedo spoilerles que trata de una mansión embrujada Donde tendrás que utilizar tus habilidades de parkour Y memorización Para lograr escapar de ella De hecho en directo por Twitch Estuve haciendo el juego en vivo Y allí ustedes me daban muchas ideas para añadirlas Si les gustan los videojuegos Me gustaría invitarlos a que se den una vuelta por mi canal Para poder jugar juntos en directo Y poder ganar códigos Como el que está apareciendo ahora mismo en pantalla Además Ahora ya tengo activados los puntos del canal Los cuales conseguirás simplemente viendo el directo Y podrás canjearlos por premios como B-Cubes Tarjetas de Google Play O de la App Store Ya tengo muchas ganas de publicarlo Para que puedan probarlo Y ver quienes de ustedes son capaces de escapar De Dimension Ahora veamos una partida de Bedwars con seguidores 4 poderosos guerreros Bueno yo no soy poderoso la verdad La verdad no puedo ni siquiera pegar con la espada esta de madera Pero yo confío en nuestro equipo En este En el Pro Gamer Y en el Andrew Confío que podemos ganarlo Confío en ellos Yo voy a estar aunque sea molestando Dany Pro descarga Prefire Para que juguemos también es de Garena Uy 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 Ahí está la Predic El equipo de Brian ganará Ustedes apuesten si sí o si no Recuerden que si ganan Se llevan unos cuantos puntos del canal Y si pierden pues pierden puntos del canal Todo es apuesta Depende de lo que apuestan es lo que ganan Bueno lo que apuesta también es el otro team Así que mucha suerte Mucha mucha Palomita también está lista para la batalla Palomita está lista para la batalla Quiero ver que dice la Predic 40 si 0 a no Va 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 Están apostando que si ganamos Bien 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 Vamos a empezar Yo como solo soy un estorbo Uy gracias por este follow Como solo soy un estorbo Voy a agarrar bloques Y voy a lo A lo menso Voy a lo menso Voy a lo menso Voy a lo menso Ni siquiera puedo poner esto Voy a lo menso gente Gracias por Por todo lo que creyeron Que vamos a ganar A los que ponen que no No sé que tienen en el cerebro Pero voy a ganar Voy a ganar Yo voy a lo que voy Voy a mi destino Ni siquiera tengo bloques Ojalá Es que como yo juego un PC No se vale Como yo juego un PC Es peor Sigue tu camino Que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras Que me lo hacen mejor Uno muerto Este rojo es de mi equipo Vamos 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 Este tiene una espada diferente Pero no la tengo miedo No la tengo miedo Mató a mi amigo Y me mataron a mi también Mató a palomita Andrew va a ganar por sus runas Voy a agarrar para ver si puedo Comprar lo de Ay no tengo Bueno ni modo Ni modo yo voy al ataque ¿Dónde está nuestra cama? Hasta atrás Yo voy al ataque Voy al ataque Voy a mi destino Y voy a ganar Quiero agarrar más hierro Para las Uy 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 Voy en silencio Que no me vea Que no me vea el amarillo Que no me vea el amarillo Ya me vio Pero yo voy a matar Me da igual Yo voy a matar Yo voy a matar Yo voy a matar Yo voy a matar Lo voy a matar Este es de mi equipo Perfecto El bro gamer Lo ayudo a matar No importa Lo ayudo a matar Ya tenemos nuevas cositas ¿Eh? Tenemos un arco Espero no perderlo En serio Espero no perderlo La bomba se avienta así Voy a Voy a probar el arco Por primera vez En Ni siquiera tengo flechas Dios O sea ¿Quién es mi equipo? Es este verde Perfecto No pude botar Perdí No duró ni un minuto Todavía Todavía ¿Eh? ¿Con cuál me puedo curar? ¿Con cuál me puedo curar? Tengo bloques acá Y voy Voy a los de A comprar las tijeras Vaya No me han mandado link No No ¿Cuál link? Voy a comprar esto Comprar esto Perfecto 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 Ahora sí Podemos ir a la acción Baby Eh También cobramos esto Tres No importa Seis Listo Tenemos el pico Es la primera vez Que estoy jugando tan pro ¿Eh? Cuando no juego Contra Contratos Wexes No, no, no Cuando se lo juego Contra Andri Ni ellos Ni ellos Gano Bueno Voy ganando De momento Quiero algo de comer Como es que la gente Están pro para tener comida Bueno Para tener mucho oro Casi me caigo Casi me caigo Quedan nada más Dos azules Y yo quiero ir a la victoria Los que votaron Que íbamos a ganar Felicidades ganaron Creo que nadie votó Que no iba a ganar Creo que nadie votó Que no iba a ganar Espérenme Yo quiero estar con el último Yo quiero estar con el último Quiero estar con el último Creo que aquí está Creo que es este Pero alguien invisible aquí Pero no sé si sea de mi equipo Creo que si es de mi equipo Ahí está el azul Ahí está el azul Allá está el azul Allá está el azul Lo veo Lo está siguiendo Creo que Buckingham Lo están siguiendo Lo están siguiendo Lo están quemando Lo están quemando Lo están quemando Y se acaba de caer Y voló Voló a hacer allá arriba Yo nada más veo Cómo lo matan ¿Qué te parece palomitas? Le aventamos esto Le aventamos esto Pues Le aventamos esto Yo nada más veo Cómo matan Estoy aventando Bolas de fuego Creo Y levantamos Una bola de fuego Ahí a ver Si podemos hacer algo Increíble Si yo nada más Estoy aquí El que espera A ver cómo lo matan Bueno voy a ver Si puedo ir a A este Ayudar un poquito Por aquí ¿Qué onda hombre? ¿Qué onda hombre? Me mató Hijo de la chingada No Solo había muerto una vez Bueno esta es la segunda No pasa nada No pasa nada Protege la cama Rómpelos Voy, voy, voy Ah Quiere ir a la cama ¿Verdad? Pues sí Quiere destruir nuestra cama ¿Dónde está el hombre? Ahí está ahí arriba Voy por Por cosas Mango Furioso Lejos Yo A la Donde se avienta El 1 vs 4 Acaba de matar A Palomita Tiene 16 de vida Déjate venir ¿Por qué brinca como perro Desgraciado? ¿Por qué brinca así? Bro brinca normal Me caí ¿En serio? ¿En serio soy tan malo para Para estos juegos? ¿En serio soy tan malo Para esto? No corras De que me vas a matar Si de todos modos Me matas No sé para qué corres No sé para qué corres Bro Ay No se vale Brinca como nena Brinca como nena Brinca como nena La cama 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 Me quedé sin vida Vamos a suicidar gente Woo En ahora Ya no de sus runas Play to win Apa Le echan la culpa A Andrew y sus runas Igual digo lo de las runas No manches Uno queriendo jugar normal Y estos vuelan Brincan Caigan el triple ¿Por qué no juegan normal? Mira ahí está Va a brincar como nena Los pero acá Los pero acá Los pero acá Los pero acá Quiere venir por nuestra cama Le quedan siete Seis de vida Viene hacia acá Viene hacia acá Viene hacia acá Son bien rotas Mira fíjate Yo soy más Old school Que ni siquiera runas O poco Once de vida Ya Tírenlo Mátenlo Mátenlo ¿Cuántos G-Cubes habrá? Ala ¿A poco es con G-Cubes? Yo pensaba que era con monedas Del Del Bedwars Lo voy a tratar de agarrar En el centro Lo voy a tratar de agarrar En el centro Eso Mira Matea 2 Es la primera vez que mato a alguien en el Bedwars Matea 2 Allá ustedes ¿Eh? Muchas gracias por ver el video Deja tu hermoso like Para reventar ese botón Suscríbete y activa las notificaciones Para que no te pierdas ningún video De este hermoso canal Y nos vemos por Twitch Aquí Brian Emsis Pidiéndose Adiós ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¡Suscríbete y activa notificaciones!